Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradecer además al Ministerio de las TIC esta invitación que nos ha hecho para hablar con distintas personas, con distintas personalidades de Colombia y del mundo en esta maratón de Internet para la Vida. Yo quiero saludar en este momento al doctor Carlos Jaramillo, que es médico de la Universidad de La Sabana, una persona que con frecuencia vemos en algunas de las emisiones de noticias RCN, es especialista, tiene un énfasis en gerencia de la salud y tiene además una hoja de vida importante, larga, con una trayectoria también muy, muy satisfactoria, importante, entre otras cosas, para la gran cantidad de pacientes que tiene. Doctor Jaramillo, ¿qué tal? Un gusto verlo. Bueno, Eduardo, qué gusto. Gracias por... Me da mucho gusto hacer esto con gente también gracias a mi TIC por esta invitación para compartir. Y estamos precisamente a través de la virtualidad haciendo esta entrevista. Doctor Jaramillo, ¿qué tanto y cómo ha transformado Internet su vida y su vida profesional? Yo nunca me imaginé que esto llegara a ser así, porque es que yo le digo a muchas personas que me han preguntado, por eso yo le digo, pues es que al fin y al cabo ya me matriculé para estudiar medicina, para que mi vida fuera pata blanca, uniforme, bisturí y estar operando, porque eso era lo único que yo quería hacer. Y un día, hace más o menos unos cuatro años, estábamos en Japón con mi esposa. Yo le decía, es que yo quiero transformar mucho, como muchos mensajes de lo... Llevárselos a muchas personas porque no... Veo mucha gente mejorarse en mi consultorio, pero yo quiero hacer algo más. Y ella me dijo, pues coge ese Instagram que tienes, que solamente le tomas fotos a los perros y... Y haz algo. Si nadie le presta atención a lo que estás haciendo, pues no pasa nada, pero por lo menos lo intentaste. Y empecé a hacerlo y la verdad, me ha gustado mucho. Creo que las redes sociales y el Internet, pues claramente son una gran revolución. Además, una gran revolución que tiene evoluciones constantes, porque todo el tiempo está evolucionando. Desde esa revolución, aparecen grandes evoluciones y a mí la verdad, el ejercicio me ha gustado mucho. Me gusta mucho, con un gran interés por compartir, por hacer que cada persona se vuelva dueño de su propia salud. Y creo que es una gran herramienta. Doctor Jaramillo, yo sé que usted tiene un compromiso ya y le va a hacer la última pregunta, pero quiero que me hable rápidamente de dos libros suyos, El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés, que se han convertido prácticamente en best-seller para miles y miles de personas. Esa ha sido una de las sorpresas más bellas que yo me he llevado en la vida. Hace un tiempo tenía una conversación con alguien y me decía, ¿cuál es la mejor forma para que alguien cree buenos hábitos? Yo le dije, yo no creo que haya una mejor forma. Porque entonces en la mesa empezó la discusión de si lo mejor era tener un mentor, o lo mejor era el susto de la enfermedad, o lo mejor era tener un entorno que fuera ejemplo, o si lo mejor era el conocimiento. Yo le dije, yo creo que todas las anteriores. Porque de pronto usted lo seduce el conocimiento, pero también lo seduce que alguien a quien usted admira lo haga, que usted dice, a mí eso es lo que me engancha. A mí no me engancha, digamos, el miedo. Hay gente a la que sí le engancha el miedo. Yo no me gustaría comer bien por miedo, por miedo a enfermarme. Hay gente que sí. Ese no sería el mejor punto de partida. Yo creo que todos valen la pena. Y por eso mismo, como no hay una sola forma de llegarle a la gente, pues un día dije, pues me voy a atrever a escribir un libro. Y lo voy a escribir de lo que más se enferma la gente hoy en día, que yo creo que en mi práctica clínica he tenido mucho éxito tratando todo lo que tiene que ver con metabolismo. Entonces dije, pues sí, yo creo que he tenido éxito tratando gente con esto. Pero esa es la principal causa de enfermedad en el mundo, y de muerte en el mundo. Yo no sabía si ese libro lo iba a comprar mi papá, mi mamá, nadie más. que se ha vendido y que haya podido trasladarse a tantos países en el mundo, que ya se esté traduciendo a diferentes idiomas. para mí es un día, porque vender libros no es un negocio, no tiene nada que ver con eso. Para mí vender libros, escribir libros, y que ese libro termine en el hogar de cada persona, es un hogar más aprendiendo a sanarse. Y para mí ahí es donde está toda la máquina. Es decir, yo no puedo pretender que voy a tratar a todo el mundo, voy a ponerle diferentes recursos para que ellos aprendan a ser sus propios maestros. Pero sí puede llegar a tratar, si no a todo el mundo, a miles y miles de personas, precisamente a través de esta virtualidad que tenemos usted y yo, en este momento, como es la internet. Pues doctor Jaramillo, muchas gracias. Insisto, sé que tiene un compromiso muy importante, pero le quiero agradecer mucho también a usted, al Ministerio de las TIC, a la Ministra también de las TIC, por invitarnos y por hacer parte de usted y yo aquí, de esta maratón de internet por la vida. Muy amable, muchas gracias. Siempre es un gusto verlo.